Bienvenido a Cigua. El oasis de Cigua está en el desierto, al oeste. Geográficamente, se encuentra en una depresión 20 metros por debajo del nivel del mar. Sus manantiales naturales y el clima moderado favorecían un abundante cultivo del dátil. A pesar de la influencia de las culturas africana y egipcia, el aislamiento de la zona se tradujo en una sociedad y lenguaje totalmente singulares. A pesar de adorar a los mismos dioses, la arquitectura de los templos en Cigua difería de la tradicional en Egipto. Los egipcios del Imperio Antiguo llamaban al oasis caldero, debido a su peculiar estructura geológica. Los oasis eran cruciales para las tribus nómadas y las caravanas. Sin ellos sería imposible sobrevivir en un entorno tan hostil. Por esa razón, pronto se convirtieron en núcleos de comercio y de control político. El clima desértico no aporta suficiente lluvia como para poder mantener el oasis. En su lugar, las corrientes subterráneas alimentan las cuencas. Muchos oasis presentan una orientación norte-sur, paralela al Nilo. Y algunos teólogos sugieren que se trata de antiguos afluentes del impresionante río. Hay pruebas que demuestran que los antiguos egipcios trataron de crear oasis. Los libios son los más conocidos, porque cultural y geográficamente están vinculados al Valle del Nilo y su delta. Estos oasis occidentales son muy distintos del resto a nivel geológico. Los más famosos e importantes son los de Jariyá, Daquel, Farafra, Bajarilla y Sigua. El baño de Cleopatra es uno de los muchos manantiales terrestres. Males de Sigua, con la particularidad de que el insigne faraona se bañó en él, dándole el nombre. La presencia de una fuente subterránea queda atestiguada ya por Heródoto en el siglo V antes de la Era Común, cuando el oasis era conocido como Amonéion por los griegos de Cirene. Los oráculos predecían el futuro, daban presagios que podían ser más o menos oscuros y ofrecían consejos divinos. El de Sigua era considerado uno de los más importantes del mundo antiguo, junto con los oráculos de Delfos y Dodona. Debido a la influencia de las colonias griegas de Cirenaica, el templo asoció los cultos de Zeus y Amón. No es sorprendente, pues, que Alejandro Magno recorriese el peligroso camino hasta Sigua para consultar al oráculo, emulando gestas de héroes míticos como Hércules y Perseo. Estas gestas fueron bien vistas por el oráculo que refrendó sus aspiraciones a Faraón de Egipto. Fue declarado hijo de Amón y se convirtió así en un aspirante legítimo y el mejor valorado hasta la fecha de los invasores extranjeros. Los ricos y poderosos enviaban regalos o recorrían largas distancias para asegurarse la buena fortuna y recibir la bendición del oráculo de Sigua. Cada bendición fructífera no hacía sino aumentar el prestigio de sus profecías. El corredor Eubotas, un famoso ciudadano de Cirene, consultó el oráculo para saber si ganaría la 93 carrera de los Juegos Olímpicos del año 408 antes de la Era Común. Lo hizo y aumentó el prestigio del oráculo en el proceso. El templo del oráculo de Amón fue mandado construir por Amósis II en el siglo VI antes de la Era Común. En el juego, su entrada está vigilada por esfinges con cabeza de carnero en representación de Amón. Están inspiradas en estatuas similares expuestas en el Museo Británico. Otra opción habría sido una representación helénica de Zeus Amón, la esfinge con cabeza humana y cuernos. Esta representación de Amón fue muy popular en Sigua. Amón fue muy popular en el siglo XXI. Amón fue muy popular en el siglo XXI. Quiero romperme un color de novia como IFE.